Alfonso, ¿un sueño cumplido? Sí, soy muy feliz por mi debut aquí en Bernabéu. Estoy muy contento porque hemos cogido un gol y hemos ganado. Entonces, soy muy contento para mí, para el equipo y hay que seguir. ¿Cómo es pisar por primera vez el césped? Por primera vez dentro de la camiseta de Madrid, de la Real Madrid. Soy muy contento, muy orgulloso y espero que voy a tener un poco, voy a tener más partidos. He aprovechado este partido y ahora hay que hablar con mi familia porque están siempre a mis lados. Son ellos que me dan fuerza y es por mi familia, por mis padres y por mi mujer. ¿Cómo se hace para saltar tan alto en la parada que has hecho? A mí me gusta el baloncesto, por eso tengo un poco de gesto así. Pero he trabajado este gesto con Juan Carrió, el entrenador de la Nacional de Francia. Y es desde pequeño que hago este gesto. Gracias. Gracias. Gracias.